Buenos días, Presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Presidente, respecto a su visita de ayer a Sonora con el pueblo yaqui, en su intervención, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pidió la cancelación del acueducto de independencia, que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo, a la capital del estado. ¿Qué información tiene usted de esta obra y cuál es la postura de su gobierno sobre esta solicitud planteada por el ingeniero? Bueno, que ayer fue un día muy importante, histórico, porque se ofreció perdón a los pueblos yaquis, que han sido víctimas de la represión durante mucho tiempo. Sin duda es la etnia, es la cultura más reprimida en la historia, los yaquis. Y durante el porfiriato padecieron como una segunda conquista, fue una represión brutal. se habla, ayer lo mencionaba, lo declaró un gobernador de ese entonces, de Sonora, que en la guerra contra los yaquis asesinaron a 15 mil yaquis, más los deportados. Separaban a hombres y mujeres, los mandaban al sureste a trabajar como esclavos, a Valle Nacional, a la producción del tabaco, a las haciendas azucareras, al Enequén, en Yucatán, una situación bárbara que avergüenza. como a los mayas y a los mayos y a los seris y a los totonacos y a todos los pueblos originarios que padecieron de la represión durante la colonia y en el México independiente y en especial durante el porfiriato, para quitarles sus tierras, sus bosques, sus aguas. Era muy común en ese entonces que en el discurso oficial se hablara de que eran unos salvajes, un poco lo que todavía se escucha, de que los invasores europeos vinieron a civilizarnos. Por eso, este año de conmemoraciones, el título de todos los eventos, el distintivo es la grandeza cultural de México, porque esta es una gran nación, donde florecieron civilizaciones extraordinarias, espléndidas. los teotihuacanos, los toltecas, los olmecas, la cultura madre. Estamos hablando de que México se fundó hace miles de años. Entonces, ese argumento que tiene que ver mucho con la opresión y con quien invade tierras o despoja, se usa para cometer todas esas injusticias. Hay que descalificar al vencido. Hay que justificar la represión. Entonces, eran bárbaros, salvajes, todos los generales del porfiriato, más sanguinarios, se formaron reprimiendo a indígenas. huerta estuvo allá en Quintana Roo, reprimiendo pueblos indígenas. Bernardo Reyes estuvo reprimiendo a los yaquis. Y todos, así se formaron. En ese entonces, el ejército adquirió armamento de lo más sofisticado. Fíjense, armas usadas por un ejército formado también por indígenas para reprimir a sus hermanos indígenas. Entonces, por eso fue el acto de ayer con los yaquis. Y no sólo fue ir a ofrecerles perdón y reconocerles por su resistencia, sino fue un acto para reafirmar nuestros compromisos de justicia. Porque se está llevando a cabo un plan de justicia a los pueblos yaquis, que tiene tres vertientes. Primero es el que tenga la tierra que les dotó el general Lázaro Cárdenas. Hubo resoluciones, acuerdos desde la época del general Cárdenas, pero no se cumplieron. O empezaron a revertir esos acuerdos y se les quitaron las tierras. No todas, pero no tienen las tierras que se entregaron por resolución presidencial. Entonces, ayer ya entregamos dos mil novecientas hectáreas y tenemos el compromiso de entregarles veinte mil. Lo segundo es el agua, porque también en la resolución del general Cárdenas se establecía que las aguas del río Yaqui tenían que ser para los yaquis en un cincuenta por ciento. Está establecido y esto no sucede, al contrario, los pueblos yaquis no tienen agua, ni siquiera para su uso doméstico. Entonces, ahora el compromiso es darles el agua que requieren los pueblos y se está creando con infraestructura moderna, canales, un nuevo distrito de riego que van a manejar ellos. Esto es muy importante. Por primera vez, los pueblos originarios van a manejar un distrito de riego en el país y van a ser los yaquis y estamos contemplando una inversión total de cerca de 12 mil millones de pesos y tenemos trabajando servidores públicos a los que les agradezco mucho porque se han ido allá. Arón Mastache que está a cargo del plan hidráulico porque tenemos 27 meses nada más tenemos que terminar a finales del 23 para hacer los canales y poder regar hasta 60 mil hectáreas. Lo que el ingeniero Cárdenas planteó ayer es que se hizo en el gobierno anterior pues un acueducto hacia Hermosillo y esto generó una oposición de los pueblos por lo mismo. Pero nosotros consideramos que con esta decisión que estamos tomando de entregar el agua suficiente a los pueblos se puede resolver esta situación porque también ahora cancelar eso nos va a resultar problemático y ya hay una inversión además es el agua para Hermosillo que también se requiere. Entonces pensamos que nos va a alcanzar porque también hay mucho desperdicio de agua porque como no se invierte en infraestructura hidráulica no se están recubriendo los canales para que el agua no se desperdicie y ahora la inversión que vamos a hacer va en ese sentido o sea no sólo de extraer más agua de obtener más agua que haya más abasto de agua sino también vamos a rehabilitar todos los sistemas de riego esto nos va a ayudar a resolver el problema hay lo tercero es un plan integral para el bienestar que tiene que ver con vivienda que tiene que ver con atención médica escuelas se está creando la universidad de los pueblos yaquis una nueva universidad pública también estamos llegando a acuerdos todo esto consultado aprobado por los gobernadores yaquis no se impone nada todo lo que hemos avanzado ha sido con el acuerdo de ellos se han llevado a cabo más de 100 asambleas todo se les presenta ellos son los que autorizan y ayer pues nos reunimos para firmar nuevos acuerdos y fue un hecho histórico muy importante y le agradecemos al ingeniero Cárdenas que nos acompañó y fueron también representantes de otras etnias y de otras culturas del país presidente entonces para precisar se descarta la cancelación del acueducto independencia sencillamente vamos a a verlo con calma porque no es así no de sí o no o sea es yo considero que nos va a alcanzar el agua haciendo justicia a los pueblos yaquis si hay un uso racional y si modernizamos los sistemas de riesgo bueno presidente ya no